... Aquí estamos en la continuidad informativa en este operativo especial de elecciones de El Litoral, el litoral.com, mi cable y diario. Hace minutos nada más sufragó el prosecretario electoral de la provincia. Él mencionó algunos detalles acerca de por qué se demoró la constitución de las mesas y nos aseguró que hasta el mediodía solamente un 30% del padrón había sufragado en la provincia. Hubo demoras porque las autoridades de mesa no lograban loguear las mesas en la elección nacional. Ellos tienen un sistema de logueo vía internet y en algunos lugares tuvieron problemas de conectividad. Pero bueno, creo que cuestiones que eran normales y que sabían que podían pasar, que fueron solucionadas. Así que actualmente todo está caminando y todo está en orden. ¿Cuántas personas ya han votado? Estamos en el orden del 30% de asistencia a votar. Ese fue un dato que obtuvimos alrededor de las 12 del mediodía. Así que calculamos que ahora debe haber crecido un poco. Así que esperamos una buena asistencia de gente a cumplir con el deber cívico. Y generalmente la gente no está muy predispuesta a este tipo de elección. Siempre prefieren más la general que a la primaria. Pero bueno, están concurriendo bastante. No tuvimos quejas sobre el sistema de votación y la doble elección en una misma mesa. Hemos recibido por ahí algún tipo de reclamo en lo que hace a faltantes boletas de la elección nacional. Que nosotros fuimos canalizando a través de la Secretaría Nacional. Así que creo que se van solucionando. Son cuestiones que suceden siempre y que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Recuerden engancharse con nosotros a través de las redes sociales del Litoral.com, de Cable y Diario y del Litoral. Además, a partir de las 22.30, este programa especial de elecciones con todo lo que pase en el escrutinio.